¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la pesadilla, así que las calles están desbloqueadas ahora Estoy jodido He gastado todos los recursos Me queda un puto cargador de pistola Y menos mal que fui a la puta comisaría Que había balas de rifle y balas de pistola Si no, no me queda ni eso Su puta madre Voy a ir a guardar la comisaría Aunque en este espacio de tiempo había bichos en la comisaría Voy a ir a guardar en el hospital Aunque hay perros La comisaría está de camino Si me dejan entrar, claro Lo que está claro es que tengo que guardar sí o sí Espera, en las mesas igual Una puta curita, una bala o algo ¿Has jugado a la amnesia? No Vi el... El final de uno de los amnesia No era el machine of pigs Y no era el... No recuerdo el nombre Dime el nombre de los tres amnesia Y te digo de cuál he visto el final Porque se lo vi jugar a... Hijos de puta No me dejan guardar aquí ahora Se lo vi jugar al queso Dark... El Dark Desense Está embarazada la pava Hasta lo hice en el principio No es un spoiler Está embarazada la pava Vi el final de eso Vale Por aquí entonces Lo más que Me van a reventar y no he guardado la partida Tengo que editar un montón en... En este capítulo Old Dash Eh... No, como te digo No me gusta el género No me gusta para nada el género Me parecen un... Un coñazo What? Vale, sí Que vaya... Espera ¿Me han te transportado al colegio? Ha llegado el solo Esta debe ser la del purgador Que mencionó Lisa De hecho acabo de recordar que Cuando yo Empecé el juego Yo más que llegué al colegio Antes de entrar en el colegio Vi que había esto O sea Me acabo de recordar En cuanto me lo habían enseñado Me han ahorrado todo el camino Así que está de puta madre Esta debe ser la del purgador Que mencionó Lisa Ok Me gustaría guardar antes A mí me ha molado mucho Por la ambientación A mí es que necesito algo más En un juego No me suelen gustar estos Estas cosillas El canal está bastante suyo Pégale un tiro Puedo romperlo con algo Ahí está No quiero ir a una zona nueva Sin guardar Sobre todo sin guardar Y sin Sin ningún puto suministro Pero Lo bueno es que No tengo que ir al colegio Colegio Podría ir al colegio A guardar Había perros en la entrada También ¿Qué hago? Voy full yolo Me gustaría guardar Donde el cago Ordon Se podía guardar Creo Donde el cago Ufff Vale, no sé Vamos de lo Esto debería ser ya Prácticamente el final del juego Creo Porque Me dijeron que duraba Con unas ocho horas Yo ya llevo ocho horas de play Pero Hablo mucho y tal Así que Esto debe ser La parte final del juego Ya Y aquí no va a haber Para guardar Ni de puta coña Cucarachas Muchas Cucarachas Corremos Porque no tengo Es que no tengo recursos O sea No puedo disparar Ni Fuck Que coño No, no, no No he guardado Que no he guardado Que no he guardado ¿Hace cuánto que no guardo? ¿Hace cuánto que no guardo? Antes de la polilla No jodas No me jodas No me jodas Que tengo que hacer La polilla entera La jugaste demasiado No tengo que hacer La polilla entera Hostia puta Hostia puta Que me quedan Cero minutos de stream De hecho Porque tengo que hacer La miniatura Del vídeo de hoy Tengo que hacer La miniatura Entra Igual no me da tiempo A subirlo Que está subido ya Pero tengo que Habrá algún punto de guardado Más allá Voy a ir yolo Sabiendo que vuelvo Desde aquí Voy a ir yolo Voy a ver si puedo pasar Y a ver si entro En alguna sala Que haya punto de guardado Y si no Salgo de aquí Y guardo en Donde el K Gordon Creo que había O si no Me voy al colegio O algo Es que no quiero gastar Pero What the fuck Putas mantis O lo que sean eso Una barca Y balas de rifle ¿Querías coger Las putas balas? No coge la barca ¿No? No coge la barca Nosotros Tuba ninja Ya sea El ángel Su puta madre Tus muertos Un montón de recursos Pero a qué precio Ah El precio de la skill Para evitar aquí A los colegas Tu puta De esa skill De la que no tengo Me voy a tener que repetir La polilla Y me cago en su puta madre Lo mal es que he gastado Una ampolla De las de full vida He gastado Una ampolla De las de full vida No tengo tiempo Tengo que Cerrar ya Igual hay Igual hoy Lo alargo un poco más Hasta que encuentre La zona para guardar Pero a cambio No puedo subir El vídeo De youtube Porque voy tarde ya Voy muy tarde Punto de guardada Una llave Alcantarillado Alcantarillado Me la llevo Sí Un mapa Alcantarillado Que conecta Con la zona turística Me lo llevo Sí Bien He gastado Un cojonazo De cosas Pero he cogido Algunas cosas Más Y antes De despedirme Y ponerme A configurar Youtube Porque dentro De 30 minutos Casi exactamente Tenemos vídeo En youtube Como todos los días Vamos a mirar Las cosillas Llegar al alcantarillado Llave La entrada Al alcantarillado Ok No me has dicho mucho Tenemos todavía El líquido Tenemos todavía La cinta de vídeo El flauros Este que ni puta idea Y había pillado Vale Inventario Tenemos Bueno También podría Recarrar Desde aquí Tenemos Seis balas De rifle Seis balas De escopeta O sea Lo he puesto Lo he puesto A 46 De pistola Una ampolla De las de ponerme A full Una Favada Y ya está Así que Quizá Debería haber No Consumido La ampolla De antes Pero bueno Tenemos algo Para disparar Poco Pero tenemos algo ¿Aquí hay un hueco? ¿What? ¿Por qué hay un hueco aquí? ¿Me he dejado un arma? Espera No Porque Era algo Que han dejado La parada de escopeta Vale Joder Su puta madre Algo tenemos O sea No voy pelado No voy a cero Pero Poca cosa Tenemos la llave Y tenemos el mapa Así que gente Vamos a Voy a guardar otra Después de caso No me fío de mi mismo Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí